¡Aérea Matrix! Y le sigue este excelente gladiador de los Avengers, World Wedding! Y complementando la tercia técnica, él es Chacha Pulir! ¡Y toca el turno a los gladiadores del bando RUDO! En primer lugar, hace su aparición este gran elemento de la familia de Chihuahua, él es Matrix! La máxima figura de la arena Coliseo Chihuahua, ¡Elise! Y el maestro de las artes marciales, ¡Tormento Chino 2! ¡Vamos! ¡Ay, me puse así para que se pudiera rozar! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa mi bebé? Lala Lala Luchadores, arriba del cuadrilátero Te dije que los iban a hacer por un lado ¿Qué pasa mi bebé? ¿Por qué está interviniendo ahí? Jolín Jolín, 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 Jolín Pregúntele ¿Qué dice? Y ya está fuera ahí, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí mi baby? Pregúntale mi baby que es el chacha Y también está fuera el chacha Y tenemos a los ganadores de la primera Primera caída Ganadores del bando rudo Metrix Que le dé la mano Que le dé la mano ¿Qué dice la gente? Que le dé la mano Metrix ¿Qué pasa mi baby? Le están quitando la máscara a Jolín Eso no se vale mi baby Miren nomás mi baby Ya le quitaron la máscara a Jolín Tiene el sonido ¿Por qué se me están quitando? Cuéntales, cuéntales baby Y hay cuerda mi baby Ahí hay cuerda mi baby ¿Y qué pasa mi baby? No se me hace que sí Voy a traer otro No se me hace que sí Seguimos haciendo la invitación para que sigan con la adoración. Le recordamos que aquí está el maco adentro del territorio. ¡Ah, caray! ¡Es lo que quería Tormento! ¡Vamos a continuar! ¡Es algo que quería Tormento! ¡Ah, caray! ¡Tormento! ¡Qué pasa, hombre!